Imágenes de los combates contra un grupo de saboteadores extranjeros que intentaba invadir Rusia. Previamente, se informó que entre los saboteadores figuraban ciudadanos de Estados Unidos, Polonia y Canadá. La Guardia Nacional Rusa, Roskvardia, difundió este martes un video que muestra a sus efectivos repeliendo el intento de incursión en la provincia rusa de Bryansk por parte de un grupo de sabotaje y reconocimiento extranjero. De acuerdo con el servicio de prensa de la Roskvardia, los saboteadores fueron detectados durante un reconocimiento aéreo en el distrito de Klimovsky. Los saboteadores sufrieron pérdidas por el ataque de las dotaciones de la Roskvardia y del Departamento de Guardia de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, y se retiraron a territorio ucraniano. Añadió que, más tarde, los operadores de drones de la Roskvardia detectaron una acumulación del personal en una zona forestal y un hangar en el territorio de la región ucraniana de Chernígov. Como consecuencia, el grupo, que contaba con un total de unos 10 hombres, fue alcanzado por la artillería de la CFA de Rusia y los drones de la Roskvardia. Previamente, se dio a conocer que, junto a los cadáveres de saboteadores eliminados se encontraron armas, material, equipos de comunicaciones y objetos personales extranjeros, que indicaban que los saboteadores no eran ucranianos, sino que pertenecían a terceros países. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, confirmó que, entre los combatientes figuran ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Polonia. Voz de la Patria Grande.